X-Men Dark Phoenix, Hombres de Negro y Serenity son películas muy malas, pero son apenas la punta del iceberg. Si buceamos por las profundidades del cine de mierda nos vamos a encontrar con películas mucho peores y vamos a poder ver a un dron asesino, animales zombies y un clownado, que es un tornado de payasos. Sí, eso dije. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, las peores películas del 2019, parte 2. Una vez que vean los tres resúmenes, quiero que me dejen en los comentarios cuál de las tres les parece peor. Es mucho, muy importante saber su opinión. Y ya que están por esa zona, peguen una suscribida al canal y activen la campanita esa que estoy investigando si sirve para algo. Posta, actívenla que es para propósitos científicos. Empiezo. El villano de esta primera película es... Un dron. Sí, un dron. Esta película empieza con un dron espiando a una mina. El dueño es este tipo que se llama Ramsey y que se dedica a espiarte y a secostar mujeres. Un día lo agarra a la policía y él se escapa de la terraza y empieza a decir un hechizo. E inmediatamente le cae un rayo que lo mata y su alma pasa al dron. Sí, medio parecido a Chucky, pero no importa. ¿Rams? Entonces el dron se instala en la casa de un matrimonio genérico y a pesar de ser un dron asesino tiene el poder de manejar el suspenso como nadie. También tiene el poder de filmar cuando quiere, de bajar fotos a la compu, de buscar cosas en Google, de modificar la clave de la alarma de la casa, de controlar el auto, de escribir y atormentar gente. Y también tiene el poder de hacer referencias a películas como esta Alien, o esta del Padrino, o esta del Resplandor. Y obviamente tiene el poder de matar gente. No mata mucha gente y ninguna muerte se llega a ver bien, no sé. Igual, lo peor, lo peor que hace es matar al perro. ¡Bestia! ¡Bestia! Ah, ahí te fuiste a la mierda, eso no te lo iba a perdonar nunca, amigo dron. La cosa es que la piba es la única que cree que el dron es el asesino. ¡El dron! ¿Qué? Por eso mismo, el dron la quiere matar a ella y juntos protagonizan una batalla encarnizada. El humano contra la máquina. Ahí viene el dron. Pipipín que es un río. Pipipín te fajo un montón. Pipipín mira como la arrastra por el suelo. Esa chica no tiene consuelo. Ahí viene el dron, viene el dron, Pipipín viene el dron. Y uno creía que el dron murió, pero no, porque vuelve y en forma de super dron. Lo que pasa es que el amigo lo ayudó poniéndole partes nuevas, pero no tiene mucho sentido que pueda hacer esas cosas, ¿no? Como de sacar cables o sacar cosas. Hasta ahora solo tenía los poderes que puede tener cualquier dron con wifi. Pero bueno, le estoy buscando sentido a una película de un dron asesino. El boludo soy yo. En fin. Cuestión que acá el chabón lo destruye haciéndolo explotar. Y la película podría haber terminado ahí. Pero no. Porque a pesar de que no hay un rayo de por medio como la otra vez, Ramsey pasa su alma al cuerpo del pibe. Y la piba lo mata y se queda ahí en el balcón preguntándose ¿Cómo le explico esto a la policía? No le puedo decir que fue un dron. Otra película. Si una película puede llegar a ser mala, imagínense la secuela. Hace un tiempo en el canal resumí Zombies 1. Una infección zombie que se propaga en un zoológico y que nos regaló estos momentos. Y esta parte 1 terminaba con el gorila zombie despertándose. Asumo que la película habrá sido un éxito a su manera, entonces decidieron hacer la parte 2. La cosa empieza con un grupo de cazadores que se mete en una reserva de animales para chorearse a algunos bichos. Se cruzan con una suricata y le tiran un tranquilizante. Con tanta mala suerte, mirá que tenés que tener mala suerte, eh. Que ese tranquilizante es en realidad un virus zombie. Hasta ahora no parece haber vínculos con la 1. Rápidamente el virus se propaga y tanto los cazadores como los empleados del lugar son atacados por animales zombies. Atacados por una suricata zombie. Atacados por rinoceronte zombies. Atacados por lemures zombies. Atacados por serpientes zombies. Y atacados por hipopótamos zombies. ¿Ese es el sonido del edge? Bueno, hasta ahora ningún tipo de relación con la 1. A partir de acá los muchachos van a estar dando vueltas por el parque mientras que las muchachas van a estar encerradas buscando la cura para los zombies. Y de toda la película destaco estas dos escenas. Esta donde las muchachas se enfrentan a dos puertos fines zombies. Y esta donde los muchachos se enfrentan a una estampida de rinocerontes zombies. La cosa es que los muchachos estaban por morir a mano de los hipopóticos. Notamos zombies, pero justo, 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 llega la salvación. Sí. Las chicas encontraron la cura y ahora van a seguir dando vueltas todos juntos. Bah, todos juntos no. Porque la morocha muere. Y hasta ahora, ningún vínculo con la 1. Justito ahí llega un helicóptero para salvarlos, pero parece la leona zombie más deforme que van a ver en sus vidas y mata al chabón. Y la cosa no para de empeorar porque aparecen un montón de animales zombies. Esto es increíble. Ahora, ningún vínculo con la 1. Entonces el flaco este se sacrifica injustificadamente inyectándose la cura para que los animales lo ataquen, consuman así la cura y se curen. Entonces se sacrifica, no sin antes tener una inexplicable charla sobre el nombre del flaco. Ah, y el final, el final es buenísimo porque la mina esta le cuenta la situación a otra persona y esa otra persona es nada más ni nada menos ni nada más que la doctora Ellen. Que es la dueña del zoológico de la 1. Acá está el vínculo con la 1. Y al final le dice esto. ¿Se entiende? Claro, están dando a entender que en realidad esta película no fue una secuela. Fue una precuela. Es buenísimo. Bueno, a mí me puso contento. Entiendo que a nadie más en el mundo le importe esta pelotudez. Y hablando de ponerme contento, me pondría muy contento si me siguen en Instagram que tengo Instagram donde subo videos que no subo acá en el canal. Así que, en fin. Paso a la última y más espantosa película del año. Si te dio miedo un tornado de tiburones y te cagaste las patas con payasos asesinos, agarrate de tu abuela cuando veas clounado. Sí, un tornado de payasos. Esta es la historia de unos simpáticos payasos que tienen un circo donde secuestran gente para sus números. Cabe aclarar que son payasos comunes, salgo por el detalle que son asesinos, pero no habría nada sobrenatural de por medio. Hasta que una sobreviviente conoce medio de pedo a una bruja y ella hace un hechizo que provoca una tormenta que podría ser la misma tormenta de la película de dron. Así aparece un tornado que se lleva a los payasos. Y la película podría haber terminado ahí con los payasos muertos. Pero no, porque a la noche siguiente unos personajitos estaban los más tranquilos en un café cuando aparece un tornado que trae a los mismísimos payasos. Así empieza una histeria colectiva en el café y los momentos más histéricos y por lo tanto peores actuados de la película. La cosa es que todos los payasos empiezan a matar gente y a diferencia de la película anterior acá se muestra muy explícitamente cómo asesinan gente. La cagada es que no puedo poner todas esas escenas porque me desmonetizan el video a la mierda así que voy a hacer lo que pueda. Varias cosas a destacar. Primero, el tornado no les dio poderes a los payasos más que esa mínima teletransportación. Se los puede derrotar a piñas como bien hace esta señora o a tiros como bien hace esta otra señora. Segundo, en un momento el líder puede atraer rayos pero no los usa para nada y no lo vuelve a hacer en toda la película. Tercero, no les dio poderes pero sí tienen malformaciones en su cuerpo como esta chica con bocas en los pezones o este hombre que tiene una boca en la panza. Pero no hay registro de ninguna otra malformación más. La cosa es que algunos protagonistas se escapan y la chica del principio perdió una mano entonces se pone algunos cubiertos en el muñón que usará más adelante. La única forma que encuentran nuestros protagonistas de terminar con esta amenaza payasesca es tirar una especie de bomba al tornado. Lo hacen y para sorpresa de todos funcionaron más bien. El tornado se disipa y los payasos mueren y la película podría haber terminado ahí. Pero no, porque por algún extraño motivo que no se explica los payasos siguen vivos. Dejando en evidencia que el tornado no tiene mucha relevancia en la película. Solo sirve para teletransportar a los payasos de un lado para el otro pero la película transcurre en un pueblo chico así que con un auto hubiese sido lo mismo. Pero bueno, y cuando nuestros amigos protagonistas estaban por morir llega la salvación. Sí, la chica del principio, la de los cubiertos en el muñón que viste que te dije que los iba a usar en algún momento bueno, te mentí porque al pedo se los puso porque mata a los payasos a ti. Eh, sí, le explotó la cabeza y salió papel picado. ¿Por qué? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Si querés ver más películas malas del 2019 te dejo un video acá y también te dejo otro que no es del 2019. Y después no se vayan sin perder una me gusteada, una compartida, una retuiteada, una suscribida y seguidme en Twitter que tengo Twitter y seguidme en Instagram que tengo Instagram y de paso en el caso de mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Sí!